Hola gente de YouTube, hoy les hablaré acerca del sistema solar, origen, estructura, cuerpos celestes y planetas. A continuación una imagen del sistema solar, como se puede observar Plutón ya no forma parte de este. El sistema solar, está formado por un conjunto de planetas, satélites y otros cuerpos menores que giran alrededor del Sol, origen. Las teorías sobre el surgimiento del sistema solar son múltiples. La masa aceptada afirma que una nebulosa de polvo y gases, conformada principalmente por hidrógeno y helio, se desintegró hace más de 5.000 millones de años. Luego de una explosión, la mayor cantidad de masa nebular se agrupó en un centro que dio origen al Sol. Este inició una serie de transformaciones desde su núcleo que le permitieron irradiar luz y calor. El resto de la nebulosa formó los planetas que como no consiguieron la masa suficiente para tener su propia fuente de energía, se mantuvieron describiendo órbitas alrededor del Sol. Estos planetas, por influencia de los rayos solares, redujeron aún más sus masas, evaporando los gases que lo conformaban originalmente. Estructura El sistema solar puede dividirse en dos regiones o sectores. La primera región es la región interna, próxima al Sol, integrada por cuatro pequeños planetas, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son ricos en componentes metálicos, una imagen de los planetas que conforman la región interna. La segunda región es la región externa, formada por otros cuatro planetas llamados jovianos, mucho más grandes que los anteriores y formados fundamentalmente por gases. Júpiter y Saturno son los planetas jovianos más internos, constituidos principalmente por gases ligeros, como el helio e hidrógeno. Urano y Neptuno son ricos en gases más pesados, como el metano y amoníaco. Después de los planetas jovianos se ubica Plutón, que dejó de considerarse un planeta, y a una distancia mayor se encuentran las cometas. Entre ambas regiones se halla un área densamente poblada por asteroides. Una imagen de los planetas jovianos. Cuerpos celestes. Están conformados por los asteroides, que son pequeños planetas que giran en torno al Sol. Se ubican en el llamado cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. La mayoría tienen nombre de dioses mitológicos como Ceres, Hermes y Juno, entre otros. Meteoritos. Son fragmentos de otros cuerpos que se desprenden. Están formados por rocas y minerales. Algunos al alcanzar altas temperaturas se encienden y chocan contra la corteza terrestre, originando crateros. También se los llaman estrellas fugaces. Cometas. Tienen un núcleo sólido de materia interplanetaria, conformada por rocas, polpo y hielo. Pero además poseen una gran cola originada por material que se desprende al descongelarse cuando pasa cerca al Sol. No tienen luz propia, pero brillan al reflejar la solar. Una imagen de una cometa, una asteroide y un meteorito. Los planetas se formaron hace 4.500 millones de años como producto del desplazamiento de materiales ligeros que no se quedaron conformando la masa solar. A continuación les voy a hablar sobre los planetas que conforman el sistema solar con sus características. Empezamos. Mercurio. Es un planeta pequeño y el más próximo al Sol. Por ello no tiene atmósfera, ya que las capas gaseosas son fácilmente arrastradas por los vientos solares. Eso produce variaciones extremas en la temperatura, de 400 grados durante el día a los menos 180 grados en la noche. Y hace imposible las formas de vidas terrestres. No tiene ningún satélite y desarrolla fases como la de la Luna. La Luna realiza el movimiento de rotación en 59 días y el movimiento de traslación en 8 días. Debido a su ubicación es muy difícil observarlo a través de los instrumentos científicos manuales. Sin embargo, en el año 1974 se envió una sonda espacial llamada Mariner 10, que registró los datos conocidos hasta ahora. Su superficie física es similar a la superficie lunar, ya que presenta cráteres formados por rocas silíceas. Pero se diferencia por las llanuras que separan un cráter de otro. Por otro lado, según su constitución se asemeja a la Tierra, porque su centro está compuesto por un núcleo metálico, que quiere decir que contiene principalmente hierro, rodeado por una capa de rocas que forman un manto de silicio. Además posee un importante campo magnético que lo recubre. Mercurio es un planeta de escaso volumen, tiene 0.06 veces el de la Tierra y su diámetro es de 4878 kilómetros. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol. Por sus características físicas se parece a la Tierra. Su núcleo interno es líquido y está rodeado por dos capas rocosas como es el manta y la corteza. La atmósfera venusina, constituida principalmente por dióxido de carbono, está recubierta por una gruesa capa de nubes. Su superficie manifiesta grandes extensiones llanas, abundancia de metales, montañas y ríos del agua. Eso se debe a que la temperatura alcanza los 480 grados centígrados, lo que origina la existencia de gran actividad volcánica. Este planeta refleja la luz procedente del Sol, a través de su capa gaseosa, lo que hace muy luminoso, si lo observamos desde la Tierra. De acuerdo con su movimiento de rotación, el Sol sale por el oeste y se pone por el este, al revés que en la Tierra, porque gira sobre su eje en forma inversa a la de los otros planetas. Este periodo dura 143 días. Como todos los demás, también describe una órbita alrededor del Sol, que es casi espérico. Este movimiento de traslación dura 224 días. Venus no posee satélites, ni campos magnéticos propios, pero tiene fases similares a las lunares. Venus posee un volumen de 0.88 veces la Tierra y su diámetro es de 12.104 kilómetros. Marte También llamado el planeta rojo, y es el más cercano a la Tierra y el cuarto al sistema solar. En su superficie se encuentran dos zonas con características diferentes. El norte está poblado por numerosos volcanes en actividad. En el sur podemos encontrar terrenos bajos y oscuros llamados mares, cráteres de origen rocoso y unos canales naturales originados por el curso de algún río. En los polos existen zonas con nieve. El núcleo del planeta es mediano y está compuesto por metales, en especial el hierro. Este está rodeado por el manto y la corteza, constituidos por rocas siríceas. Su atmósfera no tiene vapor de agua y está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. En ella existen dos tipos de nubes. Las de condensación, compuestas por cristales de hielo y que se forman al anochecer cuando la temperatura es menor. Las nubes de polvo que se forman durante las tormentas en las que las partículas de polvo son arrastradas por fuertes vientos. Como su periodo de traslación es de 687 días, el año marciano dura el doble que el terrestre, pero como el movimiento de rotación que realiza sobre sí mismo se produce durante 24 horas y 37 minutos, el día es apenas unos minutos más largos que el de la Tierra. Marte posee dos satélites, que es Hobos y Deimos, cuyas superficies tienen cráteres producidos por el choque con meteoritos. Ambos parecen presentar una composición semejante, por lo que se presumen que tienen el mismo origen. El volumen de Marte es superior al doble del Mercurio, 0,15 veces de la Tierra. Júpiter Es el planeta más grande del sistema solar. Su diámetro es 10 veces más grande que el de la Tierra. A pesar de su gran tamaño, realiza el movimiento de rotación en un periodo de 10 horas. Esto revela una asombrosa velocidad para girar sobre sí mismo. Su núcleo, como el de los otros planetas, está formado por rocas metálicas compuestas de hierro y sílice. Pero su consistencia general es similar a la del Sol, ya que posee gran cantidad de helio e hidrógeno en estado líquido. Su forma es achatada en los polos y presenta una franja rojiza constituida por una persistente borrasca que recurre al sur del planeta. Además posee 16 satélites que giran a su alrededor. Los más grandes son Europa, Ganymedes y Calista y fueron descubiertos por Galileo. Su atmósfera contiene tres tipos de nubes que alcanzan cada vez mayor altura según su composición. Están las nubes de hielo, que son las más bajas y tienen color azul, alcanzan una altura de 900 kilómetros. Las más oscuras aún 940 kilómetros y están formadas por sulfitos de amoníaco. Y las más brillantes alcanzan los 1000 kilómetros de altura compuesta por cristales de amoníaco. Múpiter es tan grande que en su interior cabría 1.387 Tierra. Posee un diámetro de 142.754 kilómetros. Saturno es el sexto planeta del sistema solar y el que en tamaño sigue a Júpiter. Su forma es también achatada en los polos, pero lo más característico es su sistema de anillos, que lo rodea por completo. Los anillos de Saturno son cuatro formaciones de partículas, en su mayoría cristales de hielo que giran velozmente. Esos círculos concéntricos tienen un origen incierto. Una de las teorías más aceptadas afirma que son restos de algún satélite del planeta, destruido por el choque con un meteorito. Su aspecto físico es similar al de Júpiter. Tiene un gran núcleo cubierto por una espesa capa de nubes que constituyen una atmósfera irrespirable. La atmósfera de Saturno se parece a la de Júpiter. Está compuesta por tres tipos de nubes, las azules que son compuestas por agua, marrones constituidas por hidrosulfito de amoníaco y blancas compuestas de amoníaco. Por fuera de esta se encuentra una capa de niebla. La duración de su periodo de rotación es también rápida, o sea, un día equivale a casi 10 horas, mientras que tarda casi 30 años para dar una vuelta completa alrededor del sol. Además posee más de 60 satélites, entre ellos Titán, el más grande del sistema solar. Saturno posee un diámetro de 120.057 kilómetros y un volumen de 755 veces la Tierra. Urán se caracteriza porque su eje de rotación está tan inclinado que casi llega al plano de su órbita. Posee también un sistema de anillos y varios satélites que lo acompañan en su desplazamiento. Lo más importante son Titania, Oberón, Miranda, Ariel y Umbriel. Efectúa un movimiento de traslación que dura 84 años, pero lo más extraño es que su órbita de rotación es retrograda, es decir, que se desplaza en sentido inverso al de los otros planetas. Este periodo dura 11 horas. La atmósfera de Urano está conformada, como la mayoría, por hidrógeno y helio, pero contiene además metano. Por encontrarse tan alejado del Sol, su temperatura superficial es muy baja, en general, menos 210 grados centígrados, lo que hace que la vida no pueda desarrollarse en este planeta. Urano posee un diámetro de 51.177 kilómetros y un volumen de 67 veces la Tierra. Nectún Es uno de los planetas más alejados del Sol. Su constitución es similar a la de Urano. Tiene un núcleo grande, integrado por rocas hundidas, agua, amoníaco, en estado líquido y metano. Posee una capa espesa abundante en hidrógeno, helio y metano. Neptuno tiene un diámetro de 49.500 kilómetros y un volumen de 57 veces la Tierra. Los satélites más importantes que lo acompañan en su órbita son Tritón y Nereo. Tiene además un sistema muy libre de cuatro anillos, realiza un movimiento de traslación lento que dura casi 164 años, ya que su órbita es muy amplia. Sin embargo, su periodo rotación es de apenas 16 horas. Plutón En el año 2006, Plutón quedó fuera de la lista de los planetas del sistema solar, cuando la Unión Astronómica Internacional replanteó las características que definirían un planeta. Provisionalmente se le consideró planeta enano, hasta que en el año 2008 se denominó Plutoides, a los cuerpos de forma esférica que circundan al Sol más allá de Neptuno, que alcanzan cierto brillo y que no han limpiado los cuerpos en competencias cercanas a su órbita. En esta nueva categoría entraría Plutón y Eris. Sin embargo, entre astrónomos continúa la polémica sobre estas definiciones. Se cree que Plutón está formado por una mezcla de rocas y helio, con metano helado en su superficie y el núcleo por rocas y helio. Plutón posee diámetro de 2.345 kilómetros y un volumen de 0,1 veces la Tierra. Una imagen de Plutón Por último, el noveno planeta del sistema solar, un supuesto nuevo planeta que ha sido descubierto en el año 2016. El noveno planeta que puede formar parte de nuestro sistema fue descubierto por un equipo de astrónomos de Caltech, que encontraron que en los extremos del sistema se hallaba un planeta gigante que orbita de un modo diferente al resto de planetas. El nombre con el que se conoce hasta ahora es sencillo. Planeta 9, noveno, planeta Opatie, es el nombre provisional dado a un hipotético planeta helado de gran tamaño que podría existir en el sistema solar exterior, principalmente a partir del estudio publicado el 20 de enero del año 2016 por los astrónomos del Instituto Tecnológico de California, Mitchell Brown y Konstantin Beichy. Se plantea como hipótesis que el planeta 9 sigue una órbita altamente elíptica alrededor del Sol, con un periodo de órbita B, entre 10.000 y 20.000 años terrestres. Se estima que el planeta tiene 10 veces la masa de 2 a 4 veces el diámetro de la Tierra. Brown estima que la masa del planeta 9 es mayor que la masa necesaria para limpiar su órbita a lo largo de 4.600 millones de años y que por tanto cumple con la definición del planeta. Brown especula que el planeta predicho es muy probablemente un gigante de hielo expulsado de composición similar a Urano y Neptuno, una mezcla de roca y hielo con una pequeña envoltura de gas. Konstantin, Beichy y Brown fueron los dos astrónomos que descubrieron este hallazgo mediante diferentes cálculos matemáticos y simulaciones, aunque es cierto que aún hoy no se ha podido ver en nuestro firmamento. Este es el motivo por el que hablamos de un supuesto planeta, ya que todavía no ha sido visible, y es que los aparatos que usamos para observar el cielo no tienen la capacidad de visar un objeto tan lejano como se cree que está este planeta. Fin, los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban a mi canal y me den like. Bye.